Jornada de escaso movimiento en el IBEX 35, que sigue en zona de máximos anuales. Indra ha vuelto a ser uno de los valores más bajistas después de que el Consejo no fuera capaz de ponerse de acuerdo sobre el relevo de Fernanda Abril Martorell. También han destacado las caídas de Mafre y Repsol. En el lado de la subida se encuentran las principales financieras. Sabadell ha repuntado un 2,65% y Caísa lo ha hecho un 1,5%. Las alzas en Santander han sido más moderadas y han rondado el 0,5%. Mientras tanto, Wall Street sube de forma muy moderada tras acabar este lunes con una revalorización destacada. Los valores tecnológicos están siendo los grandes aliados de la Bolsa de Nueva York ante una nueva relajación en el mercado de bonos.